Saludos a todos y bienvenidos al podcast de Sanación con Javier Ruiz. Y el día de hoy tengo una persona que... Él es psicoterapeuta, doctor en psicología, se ha especializado en asesoría en familias adoptivas para mejorar las relaciones y su bienestar. Estudió también constelaciones familiares, al igual que montones de otros formatos. Y es el autor del libro Cines y Adopción. Sienta una película para familias adoptivas y acogedoras. Y más importante, pues, padre adoptivo. Así que, pues, tiene su experiencia personal en el tema. Él es el doctor José Ignacio Díaz Carvajal. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches desde aquí, España. Y encantado de estar contigo compartiendo esta charla. Gracias por aceptar esta entrevista a estas horas de la noche por allá. Muy bien. Me encantado lo que... El tema de hoy, la verdad que es un tema que me apasiona mucho. Y que le entiendo que es bien relevante para muchísima gente de las adopciones. Sí. ¡Guau! ¿Cuál es, desde el punto de vista de las constelaciones familiares? O sea, ¿qué tenemos que decir sobre las adopciones? Ya. Bueno, hay un aspecto muy importante que en el tema de las constelaciones se ve clarísimo, que es la de los padres, los biológicos, ¿no? Y la línea biológica en el linaje del niño o de la niña que podamos tener adoptados, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, en épocas antiguas, se ignoraba prácticamente a la familia biológica. Incluso se negaba la historia de los niños y no se les decía ni a ellos mismos que eran adoptados ni tampoco al resto de la población que les rodeara, ¿no? Pero cada vez estamos más centrados en el interés del menor y la adopción no deja de ser más que una medida para permitir que un niño tenga una familia y no al revés, ¿no? Que una familia tenga un hijo, ¿no? Y, claro, eso significa que hay que darle a ese niño lo que necesita. Y lo que necesita no es perder a su familia biológica, sino complementar su familia biológica con su familia adoptiva, ¿vale? Entonces, eso desde las constelaciones se ve claro porque sería como que los padres biológicos están primero, luego estamos los padres adoptivos y somos los que venimos luego, lo cual no podemos quitarle la importancia que tienen a los padres biológicos. Y, de hecho, los propios niños adoptados, cuando son más grandes, acaban siempre queriendo encontrar su origen a sus padres, incluso quieren conocerlo, quieren conocer detalles, y eso le mueve muchísimo, aunque muchas veces de forma oculta para no crear desasosiego en las familias adoptivas, ¿no? Entonces hay como un conflicto de lealtades entre las lealtades a los padres biológicos y las lealtades a los adoptivos. En cierta forma, nosotros no le hablamos a los hijos de que fueron adoptados porque no se sientan mal, pero entonces esos jóvenes se sienten incompletos. Totalmente, sí, sí. Además sienten... ¿De dónde yo vine? Claro, bien, sienten un vacío enorme, sobre todo los que no saben que son adoptados, sienten un vacío de decir, me pasa algo, no sé, no sé qué me pasa, hay algo que me falta y no sé lo que es, ¿vale? Y en ese caso, claro, cuanto antes hay que solucionar esa falta de información, ¿no? De que son adoptados y de dónde provienen, ¿no? De otros países incluso, o son... Hombre, no hay que contar toda la historia, sobre todo al principio, porque los niños a veces no están preparados para conocer su propia historia, pero con el tiempo hay que estar dispuestos a poder contar incluso cosas bastante dolorosas, ¿no? Para que ellos se puedan entender a sí mismos. Y, claro, los padres adoptivos, en ese sentido, no deberíamos pensar que tenemos derecho a negarles a nuestros hijos adoptados esa información, no tenemos derecho. Pero, bueno, hay gente que cree que sí y lo hace. Pero para la salud mental de nuestros hijos es importantísimo no negarles la información y el acceso, cuando son mayores sobre todo, a todos sus expedientes, todas las cosas que se puedan encontrar que les aporten claridad y conocimiento sobre su historia, claro. Antes de decir lo que voy a decir, pues, quiero aclararles que cuando se escone la información se hace por amor, para proteger al niño, para que no sufra, para que no tenga un peso más fuerte del que puede manejar. Que son, o sea, es una razón muy digna. Sí. Pero, al menos la teoría de las consternaciones familiares habla sobre estos traumas transgeneracionales. Yo voy a sentir el trauma de mis padres y de mis abuelos y de mis bisabuelos. Y una vez me hago consciente de ello, pues, lo puedo trabajar. Y entonces puedo decir, mira, esto no es mío, esto es de mi abuelo. Claro. Y cuando me falta esa información, entonces no puedo, o sea, es... No, no puedo, pero estoy identificado con diferentes actitudes o incluso patologías o problemas de mis padres o de mis abuelos biológicos, ¿no?, como tú estás bien diciendo, y no sé por qué. De hecho, a veces encontramos comportamientos extrañísimos en los hijos adoptados que tú dices, bueno, esta niña que prácticamente no conoció a su madre, que a lo mejor era una prostituta, y dice, ¿por qué tiene este comportamiento tan erotizado? ¿Y por qué le gusta maquillarse desde tan pequeñísima? ¿Y por qué le gusta usar faldas provocativas y hacer gestos un poco raros? Dice, algo le está pasando. Y es curioso como, sin haber prácticamente podido recordar cosas de su madre biológica, es como si quisiera identificarse con ella y a través de esa identificación temerla, ¿no? Pero desde las constelaciones sería que haya ahí una lealtad oculta a esa madre biológica que ha sido negada, es decir, ha sido excluida por la familia adoptiva. Exacto. Entonces, es importantísimo restablecer ese vínculo, esa información, ¿no? Para lo que tú decías, poder solucionar esos traumas o esas complicaciones con las que se viven la vida del niño adoptado. Y muchas veces ocurre resolución al poder entender que es lo que estamos viviendo. Sí, tú dices que eso es parte de la solución, el entenderlo, ¿no? Sí. Sí, 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 totalmente. Al menos el primer paso. Sí, sí, totalmente. Pero sobre todo porque, claro, los niños adoptados encuentran además muchas veces no solamente esto que estamos hablando, ¿no?, de esa falta de contacto con la información de su historia, ¿no?, sino que luego el propio hecho del abandono que han vivido es traumático. Entonces, ese trauma toca mucho un área de la personalidad que es el apego y eso genera una cantidad de síntomas porque, podríamos decir, que el cerebro de nuestros niños no funciona de la misma manera que el cerebro de un niño que ha sido podido, que ha podido ser cuidado desde pequeño por su familia y que ha sido más o menos querido y protegido, ¿no? Entonces, muchos de nuestros niños tienen verdaderos problemas de comportamiento, problemas de regulación de sus impulsividades, ¿no?, de su... de todo lo que incluso lo que sienten lo sienten con una intensidad muy grande, pero lo que sienten en el sentido, por ejemplo, el oído o el gusto o el tacto, lo sienten con mucha intensidad. Y es porque ese niño o esa niña han tenido que desarrollar un estado de alerta porque al haber sido abandonados es como si tuvieran que buscar una solución al miedo y al estado que sienten de abandono, ¿no? Entonces, se les genera esta hipersensibilidad, ¿no?, por estar muy alerta y de hecho muchos de nuestros niños son diagnosticados de síndrome de déficit de atención y hiperactividad por esto mismo, porque están atentos a muchas cosas y eso les tiene disperso para poder atender a cosas que les interesan menos, como las clases o como temas, yo que sé, que tú le hables de algo y no están pendientes de ti, sino que están en su mundo, ¿no? Están alertas en otras cosas, ¿no? Y, claro, estos traumas no solamente afectan, ya te digo, a esto, sino que provocan un estado de alerta permanente y de desconfianza, ¿no? Entonces, muchos de nuestros niños son muy autónomos. Ellos no quieren depender de nadie, ¿no? ¿Para qué? Para no sufrir de nuevo un abandono. Entonces, dicen, bueno, pues para no ser abandonado no tengo que depender de nadie. Y ahora yo dependo de mí mismo. Entonces, son niños que desde demasiado pequeños quieren funcionar sin obedecer. Entonces, son niños muchas veces que se saltan las normas, que no quieren obedecer nunca, que no quieren incluso aprender de forma regular, porque eso significa depender del profesor o depender del maestro, la maestra. Entonces, se generan verdaderas situaciones complicadas, ¿no? Para la educación de los niños, ¿no? Y cuando ya son muy rebeldes, porque se da esa situación, por culpa de esta desconfianza que sienten, llega un momento en que hay familias que están completamente desorientadas, ¿no? Porque no saben qué hacer con niños que están desde por la mañana hasta por la noche como revolviéndose, ¿no? Como desobedeciendo, diciendo que no a todo y gritando, comportándose de forma que no entienden, ¿eh? Entonces, aquí tenemos a veces un problema importante porque las familias se sienten desgraciadas porque no entienden a sus hijos y los hijos se sienten muy desgraciados porque no sienten que los padres les entiendan, ni les comprendan, ni les contengan. O sea, las familias se sienten desgraciadas porque no pueden atender al hijo. Bueno, porque no lo entienden y es un hijo que a veces tiene un comportamiento, pues eso, que grita mucho, que se enfada mucho, o que rompe cosas, o que... Sobre todo hay una cosa muy típica que es que mienten mucho, muchos de los niños mienten mucho, o a veces roban. Es decir, porque al no confiar, no pueden ir con la verdad por delante, ¿no? Entonces, y cuando quieren conseguir algo, pues prefieren a lo mejor a algunos de ellos, no todos, pero robarlo antes que pedirlo, ¿no? Por lo cual, son situaciones que a la familia las desconcierta mucho, porque tú tienes una familia que los padres han sido educados de una forma determinada, ¿no? Con una educación muy respetuosa y tal y cual. Entonces, ellos intentan educar con ese respeto a sus hijos adoptados, a su hijo adoptado, a su hija, y resulta que no, que el niño adoptado va por su propia vía, ¿no? Y pretende funcionar sin respetar eso que está recibiendo, ¿no? Porque muchas veces, además, el niño no acepta ser querido y no acepta, podríamos decir, ser educado, ¿no? Entonces, hace que los padres se sientan como muy desorientados, ¿no? Diciendo, pero con lo que queremos a este niño, ¿por qué no se deja querer, no? O con lo bien que estamos intentando educarle, que lo respetamos, que hacemos esto, lo otro, porque es tan rebelde, ¿no? Entonces, la educación de los niños adoptados, aunque la gente siempre, desde fuera, ¿no? Te dice, ah, pues un niño como cualquier otro. Pero no, porque ya de entrada hay unos traumas, ¿no? El del abandono es el primero, el de haber perdido a su madre, pero también hay otros traumas a veces graves porque han sufrido alcoholismo fetal, por ejemplo, que la madre bebía alcohol durante el embarazo, aunque no fuera alcohólica. O también cosas como abusos y maltrato y cosas ya muy graves, ¿no? Entonces, el niño adoptado no viene como un niño en blanco, perfecto, que tú lo coges y lo educas a tu manera y todo sale como tú quieres, sino que tiene una historia, tiene un nombre, tiene lo que estamos hablando de las constelaciones, tiene unos padres, tiene toda una historia personal detrás que no se la podemos borrar. Y la fantasía de muchas familias es borrarse. La fantasía es que eso no existe. Entonces, de hecho, hay padres que dicen, no, mi hijo no es adoptado, fue adoptado. Como si, por el hecho de que se le adoptó porque se le quería, ya eso borra toda su historia. Y no es así, va a ser adoptado toda la vida, hasta que se muera. ¿Por qué? Porque va a tener características completamente diferentes a cualquier otro niño. De entrada tiene dos padres y dos madres. O por lo menos, si le adopta una persona sola, pues aún tiene dos madres y un padre, ¿no? Pero, o todo lo que sea. Pero puede tener, ya te digo, hasta cuatro progenitores, ¿no? Lo biológico y lo adoptivo. Y eso ya le hace diferente, ¿no? Y es más difícil tomar su lugar. Es más difícil conseguir el orden que necesitamos para vivir saludablemente, ya que, pues... ¿Por qué se me ha perdido la conexión? Así que, el tener cuatro padres en vez de dos, muchas veces hace más difícil, hace que nos desubiquemos, es lo que quiero decir. O sea, que es normal que los hijos se desubiquen. Porque este estándar de tener un papá y una mamá, y de ahí salgo, pues, se altera. Ahora está papá y mamá que tal vez no los conozco, y estas dos personas que me criaron, que me dieron muchísimo amor, pero que hay algo aquí que no encaja. O sea, ¿cómo yo tomo mi lugar para que la energía fluya? Pero esta información que nos está compartiendo, José Ignacio, la encuentro tan y tan relevante, no solamente para las personas adoptadas, sino para básicamente todos los jóvenes que han tenido cualquier situación difícil, cualquier situación traumática en el pasado, y que estén en proceso de encontrarse. Igualmente, a la cantidad de padres, no necesariamente padres adoptivos, que están frustrados porque no saben cómo manejar a los hijos. Estos episodios de rebeldía, estos episodios de independencia. Pues aquí estamos de vuelta. Estaba diciendo que estoy en asombro con lo que tú estás diciendo, porque esto se extiende no solamente a las personas adoptadas, sino a niños normales. Yo no sé si llamarles normales, pero personas que tienen a sus ambos padres, o inclusive familias que se han alterado, que los padres se divorcian y entonces vienen padres nuevos. Sí, totalmente. Vamos, que hay muchas familias, incluso existe cuando se divorcia, la fantasía o el deseo de que el otro padre desaparezca. Esos son los casos que se llamaron durante mucho tiempo alienación parental. Por ejemplo, la madre se divorcia y pretende que el niño descalifique a su padre y lo ignore y lo olvide. Y claro, eso es lo peor que le puede pasar al niño. Definitivo. Aunque a veces, claro, el argumento es que el padre es alcohólico, o el padre es jugador, o el padre se ha gastado todo el dinero, nos ha arruinado. No, pero es el padre. Entonces, hay que poder integrar esa figura con todos sus fallos y defectos, pero con todas sus virtudes y con todo lo que le ha dado a ese niño. Exacto. Para poder hacer una vida completa como hijo. Entonces, eso, para muchas familias, es muy difícil de hacer. Pero hasta que no se acepta, no se solucionan muchos problemas, tanto de tipo mental como a veces, por ejemplo, problemas psicosomáticos. Ciertas enfermedades físicas están producidas por todas estas dificultades para poder aceptar la propia historia y la propia mente. Entonces, nuestra mente no está completa sin nuestra historia. Eso hay que decirlo así. Y cuanto más conozcamos, o cuanto más podamos aceptar de esa historia, mejor, sea la que sea. Y bueno, de hecho, fíjate, hay una cosa también que muchos padres adoptivos, no sé, no sé, ahí en Puerto Rico, si tenéis a lo mejor adopciones internacionales, pero aquí en España son muy comunes, han sido muy comunes, adopciones internacionales. Y eso ha significado que la gente tenía hijos de muchas razas, de muchos países, que han llegado de muy lejos, y él se da el problema de que, claro, en la sociedad que les rodea, a lo mejor no son aceptados de la misma manera, porque tienen otra raza o porque tienen otro pasado. Y qué pasa con eso, que, claro, se crean situaciones donde los padres parecería que quieren negar todas esas diferencias, cuando es al contrario. Lo que hay que hacer es integrar y aceptar las diferencias. Que cuesta mucho, pero hay que hacerlo, y hay padres incluso que sus hijos le reprochan que los adoptaran, porque dicen, mira, yo ahora no soy ni china, porque aquí soy española, por ejemplo, y resulta que cuando voy a China, allí no me quieren porque no me ven como china, y aquí no me quieren porque no me ven como española. Entonces, ¿de qué soy? Fíjate qué dilema, ¿no? Entonces, hay niños que, claro, que en su desesperación, con su propia identidad, que es el gran problema de muchos niños nuestros, su identidad, ¿no? Pues, les reprochan a sus padres la adopción, ¿eh? Cuando ya son mayores, ¿eh? Te hablo ya de niños bastante mayores. Entonces, la verdad es que la adopción es un tema súper complejo, que, bueno, podríamos decir que la mejor adopción es la que nunca se hubiera necesitado. Es decir, ojalá los niños no perdieran a sus padres. Pero, ya que hay que hacerla, hay que hacerla lo mejor que se pueda, y teniendo en cuenta todos estos aspectos que la hacen una realidad compleja. Es decir, la adopción no es algo sencillo de decir, venga, tengo un hijo, lo quiero, y se acabó. La adopción hace que se descubra que la crianza es mucho más complicada. Precisamente, además, cuando se dan todas estas circunstancias que generan tantas diferencias, ¿no? En tu caso, ¿qué te hizo a ti decidir adoptar un hijo? Pues, fíjate, yo siempre me habían gustado mucho los niños, ¿no? Y durante mucho tiempo, pues, no fue posible tener hijos en pareja, durante 20 años. Y yo decidí que no quería quedarme sin esa experiencia del amor incondicional que supone tener un hijo, ¿no? Y entonces decidí adoptar, aunque fuera por mi cuenta propia. Y eso es lo que hice. Y la verdad es que me parece una experiencia maravillosa, ¿no? Yo no me parece que ahora pudiera renunciar a haberlo hecho, ¿no? A pesar de todo lo que me haya costado y de los esfuerzos por haberlo hecho solo, ¿vale? Pero, bueno, que creo que para mí era la experiencia de poder vivir ese amor y de poder hacer una familia con un niño que no lo tenía, ¿no? Y, claro, para mi hijo ha sido también una oportunidad maravillosa porque tiene una familia que quiere tener, además. Fíjate, a pesar de todas las dificultades, como esto te cambió la vida completamente. Totalmente. A nivel de que ahora viajas en el mundo completo, compartiendo esta experiencia de lo que es la adopción, o por lo menos de tu percepción de cómo fue la experiencia. Sí. Sí, de hecho, pasó una cosa también curiosa, porque aunque yo soy terapeuta, pero yo pensaba que la adopción y el mundo de la adopción estaban mucho más informados los profesionales y se conocía mejor toda la problemática que hay detrás, ¿no? Pero resulta que no, que yo ya, porque yo me dedicaba a una terapia centrada en los adultos, en los niños, pero no en este tema, ¿no? Pero cuando me di cuenta de la dificultad que encontraban las familias para poder solucionar los conflictos que se creaban en sus casas, ¿no? con este tipo de niños, es decir, el niño adoptado, que no se entiende por parte de muchísimos profesionales, sean pediatras, sean profesores, sean maestros, o sean psicólogos, ¿no? o psiquiatras, porque muchos profesionales no tienen ninguna idea o no suficiente sobre el apego, que es una de las cosas más importantes que se debe dominar, pero también sobre la teoría del trauma, es decir, sobre la manera de comprender a nuestros niños con las dificultades que tienen para poder funcionar de una manera tranquila y segura, porque son niños que a veces se sienten demasiado inseguros, demasiado desvalorizados, y eso les lleva a comportarse de formas muy desreguladas o con comportamientos que no son los deseables por la familia, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que si los profesionales a los que recurrimos, ¿no? supieran más, pues nos evitarían o nos hubieran evitado muchos problemas. Entonces, a mí lo que me pasó fue que me di cuenta de que, eso, de que necesitábamos transmitir, y yo necesitaba transmitir a los padres más esperanza, más confianza y más seguridad en el tipo de crianza que se puede hacer con nuestros niños para hacer crianza felices, ¿no? Porque muchos padres están muy desanimados y muy desesperanzados pensando que se han metido en un lío muy gordo, que no saben cómo salir de él y que no saben cómo ayudar a sus hijos a ser felices, ¿no? Entonces, yo pienso que se puede ser feliz a pesar de las grandes dificultades que hay en algunas aguas. Sí. Y eso lo aplica a la vida en general, no solamente a los padres adoptivos. Claro. Todos vamos a tener mil problemas. Sí. Y nuestro reto no va a ser resolverlos todos. Nuestro reto va a ser, pues, mira, estar bien con lo que hay. Y muchas cosas no nos gustan. Muchas veces no tenemos control. Sí, sí. Y yo hablo mucho de eso en las reuniones con los padres, en los talleres que doy o en las charlas personales, ¿no? Porque para mí lo importante no es pretender controlar la vida, porque la vida no la podemos controlar, la podemos aceptar. Entonces, muchas veces hay padres muy controladores que quieren controlar la vida de sus hijos y les preocupa mucho que nuestros hijos, que son a veces más difíciles o que tienen carencias, dificultades intelectuales en algún caso, lo que sea, pues les preocupa mucho su futuro. Y quieren controlarlos mucho. Cuando lo que hay que hacer es todo lo contrario, es quererlos mucho, aceptarlos tal como son y ayudarles a que puedan ir autoregutándose, pero ellos, ¿no? A base de castigos o de premios o de modificar la conducta, sino porque no aceptan esos sistemas, ¿no? Los niños adoptados, la mayoría, no aceptan los castigos, pero tampoco los premios, ¿eh? Y son niños que la manera de cambiar sus comportamientos es a través de la aceptación y de la comprensión de lo que hay detrás de sus comportamientos, ¿no? Mira, yo he contado a veces un ejemplo que es que si llega tu hijo del perio y pega un portazo y lo llamas a su cuarto y le dices, oye, que tienes que venir a comer, y ahora te grita, se enfada, te pega otro portazo, rompe algo, y dice, mira, que sepas que ahora no vas a comer, estás castigado. Entonces va el niño, sale otra vez, le pega una pata a la puerta, la rompe, y dice, mira, que como si vas así, te quedas unas semanas sin el móvil, sin castigar, y al final el niño en su desesperación rompe otra puerta a la otra pata y se va de casa. Entonces, ahí el padre ha reaccionado como intentando poner límites, intentando castigar, cuando lo que tenía que haber hecho es, de entrada, es estar calmado y ver qué le pasa a su hijo. Y a lo mejor se entera, después de permitirle que se cierre a su cuarto y que no vaya a comer, que está llorando porque han invitado a toda su clase a un cumpleaños menos a él. Entonces, ¿qué pasa? Que es que está muy dolido y está muy mal. ¿Y qué pretende el padre? Que entre sonriendo y se ponga a comer y que diga, papá, encantado de estar contigo, ¿no? ¿Y con quién lo paga? Pues lo paga con los padres, que es donde puede descargar su rabia sin problemas. Entonces, al final, por no entender, complicamos todo porque ahora el niño ya está castigado, se ha ido de casa, está súper enfadado y no ha comido. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de niños son muy frecuentes entre nosotros y hay que ayudarlos de una manera más amorosa y con más aceptación y para eso hay que pararse, calmarse los padres, aprender a mirar a sus hijos con más comprensión y a qué? Ayudarle a esos niños también a que se comprendan, ¿no? Porque muchas veces nuestros niños tampoco saben muy bien lo que sienten. Casi siempre derivan, cuando tienen pena, derivan a la rabia. No saben sentir pena. Es muy curioso. Entonces, este niño que no ha sido invitado, lo primero que ha sentido es mucha pena, a lo mejor. Sin embargo, lo que le queda es la rabia. Y bueno, hay que enseñarle a veces a identificar sus emociones. Entonces, esto que estoy diciendo último es lo que llamamos técnicamente mentalizar, ayudar a crear una mente que falta y que el niño pueda darse cuenta de lo que siente él, de lo que siente el otro que es diferente y poder comprender mejor a los demás y a sus padres, ¿no? Porque también a veces nuestros niños no se entienden a ellos mismos pero tampoco entienden a los demás. Eso pasa. Y el problema se escala. O sea, el problema va escalando. O sea, con esta necesidad del padre pone el límite del hijo yo no voy a aceptar ningún límite lo que hacen es chocar y es una situación lamentable que ninguno de los otros quiere. Y de hecho hay niños que se escapan de casa que acaban cometiendo delitos que acaban complicando todo simplemente porque los padres se han puesto firmes y como la sociedad lo que te dice es tú no permitas que tu hijo se salte esto se salte el otro porque no permitas tal no permitas cual y al final por no permitir y por no aceptar y por no tolerar lo que hacemos es complicarlo todo muchísimo más. Pero claro, esto no es lo que nos enseñan o lo que nos dicen los profesionales que tenemos alrededor. Es curioso, ¿no? Y por eso también lo que yo transmito en mis charlas o en mis talleres es una visión novedosa porque yo insisto mucho más en la aceptación incondicional que por ejemplo que el niño me mienta no tiene por qué tener unas consecuencias inmediatas de castigos o porque roben por ejemplo, ¿no? Sino lo que tiene que tener consecuencias es de intentar comprender por qué lo hace porque miente o porque roba y lo siguiente es ayudarle a que se sienta seguro y comprendido de que no va a haber consecuencias pero que es verdad que eso hay que intentar ayudarle a que no pase porque el niño no lo hace por maldad lo hace porque no puede evitar mentir o robar. Entonces, cuando uno se pone de parte de su hijo en el sentido de intentar quererlo a pesar de que se ha portado mal ha mentido ha robado y quererlo a pesar de eso ya digo pero ayudándole a comprender por qué lo hace ahí tenemos la solución pero claro esta solución es mucho más lenta y más difícil que la de decir pues castigado porque además el niño aprende a mentir pero con más habilidades o aprende a robar pero con más habilidad pero no por eso deja de hacerlo y sin embargo cuando lo aceptas y lo toleras lo que consigues es pues llegar a el internet está otra vez teniendo problemas pero está bien interesante la conversación de cómo hay otra manera de hacer las cosas que no todo tiene que ser el esforzar los límites ni el irse por encima del poder de los jóvenes sino también aceptarlo y manejar la situación con compasión ¿no? Ajá aquí estamos nuevamente sí yo estoy respirando fuerte cuando tú hablas porque es que uno de los casos por los que pasamos los padres o los padres adoptivos etcétera es que nosotros con nuestros propios botones nuestra propia frustración nuestra propia impotencia nos sentimos que nos están faltando el respeto y ahí entonces es que nuestra reacción es no no pues si tú dices esto pues no aquí yo voy aquí yo soy el grande no y además mira eso es una cosa que se da muchísimo que es que los padres saltamos porque nos han faltado al respeto y y eso tiene unas consecuencias pues no sé de gritar o de enfatarse o de castigar ¿no? y cuando yo se lo explico a los padres ¿no? lo que intento explicar es que sí que hay que aprender a calmarse cuanto antes a no reaccionar pero sí responder de una manera comprensiva y amorosa ¿no? entonces esa respuesta tiene que tener como varias fases de entrada a lo mejor no se puede ayudar al niño a comprender nada porque el niño está en modo alterado ¿no? está cabreado está gritando está insultando está como sea y un niño con ese estado cerebral no puede escuchar ¿vale? entonces lo que hay que hacer es ayudarle a calmarse pero sobre todo calmándonos como padres ¿no? y cuando ya se pueda al cabo del tiempo que sea necesario se habla de lo que ha ocurrido por supuesto y se dice oye hay que ver que antes me insultaste gravemente y tal ¿no? y a lo mejor el niño calmado te va a decir sí papá es que es que tú no me querías dejar salir y yo quería salir y claro me enfadé mucho lo siento ¿no? le pido perdón entonces a lo mejor el niño en ese estado es capaz de pedir perdón es capaz de entender ¿no? y ahí es donde hay que plantearle bueno la próxima vez ¿cómo podríamos hacer para que no acabes insultando cuando te vayas sintiéndote tan alterado ¿vale? aquí hay algo que me llega a la mente es el asumir que el niño lo quiere hacer bien muchas veces dentro de toda esta neurosa se convierte en un pulseo y se convierte esta creencia de que si nosotros no actuamos si nosotros no controlamos pues el hijo se nos va a perder y se va a terminar en drogas o en problemas o o en todo lo que nadie quiere o sea que hay un punto también que incluye confiar en este joven y claro esto es más fácil es bien fácil decirlo y hablar de esto se va de vez en cuando ¿no? sí bueno no sé en qué momento se ha cortado pero yo estaba diciendo que uno de los puntos importantes y uno de los retos es confiar en la intención del joven nos faltó un respeto estamos molestos estamos frustrados pensamos que el hijo lo que va es a la muerte o sea que de aquí se va a meter en drogas y se va a meter en peleas de gangas y que no va nunca a prosperar eso y mira fíjate que hay un fenómeno que que en la medida que los padres confiamos en los hijos y y podemos pensar que a pesar de todo lo que nos preocupa y todo el miedo que sentimos ¿no? no va a ir tan mal porque muchas veces por ejemplo es muy típico que los niños se portan muy bien fuera de casa y muy mal de las personas entonces eso pasa también en su vida a lo mejor resulta que son niños muy creativos tener un buen trabajo el día de mañana un buen negocio un buen lo que sea y tenemos que cambiar esa actitud para confiar más en sus capacidades ¿no? porque eso ayuda el que confiemos ayuda a que ellos confíen en sí mismos y triunfen más está claro que si que si le ponemos palos en las ruedas diciendo tú no vas a conseguir nada es que tú no puedes es que tú no vales es que tú entonces lo que hacemos es que le creamos todavía una actitud más negativa a sí mismo ¿no? es decir que que realmente pero uno como padre y de cómo ha sido hijo intentar hacer lo mejor posible a mí me gustaría añadir no sé si me están escuchando incluir aquí la parte de la compasión con todas estas situaciones que van escalando nos sentimos que el hijo le está haciendo mal y nos sentimos que nosotros le estamos haciendo mal y es bien importante aprender a vernos desde el corazón y saber que estamos haciéndolo muy bien y estamos haciendo lo mejor que podemos dentro de estas limitaciones y de esta situación que le voy a llamar difícil pero en verdad esto es una obra de amor que estamos haciendo al adoptar este hijo o sea esto es un proyecto de amor maravilloso que que hemos decidido emprender este tema yo lo encuentro tan fuerte y tan bonito a la misma vez todas las situaciones en que estamos tratando de hacer lo mejor que podemos y y lo que hacemos es pues caer entrar en conflicto y terminar entonces con choques en contra de la persona que más queremos en este mundo o sea que yo entiendo que este tipo de conversaciones son bien importantes aquí estamos de vuelta yo estaba diciendo mientras tú estabas fuera de la importancia de mirar todo esto con mucha compasión hacia el hijo y hacia nosotros mismos de que esto no es que hay un bueno y un malo ni un antagonista estamos todos tratando de hacerlo bien y lo estamos haciendo maravillosamente bien sí de hecho mira yo le digo mucho a los padres que no se culpen y que no tengan tanta vergüenza por lo que hacen mal porque muchos lo hacemos lo mejor posible y en lo que tú dices hay que tener también compasión por el propio las propias dificultades y que tenemos que aceptarnos a nosotros para poder aceptar a nuestros hijos y viceversa yo creo que a mí mi hijo el hecho de aceptarlo plenamente me ha ayudado a aceptarme a mí mucho mejor y a quererme más a mí y incluso a ser más feliz porque de hecho para poder ser feliz hay que aceptar la vida entonces si no aceptamos los problemas que tenemos es muy difícil ser feliz pero cuando uno acepta es mucho más fácil a partir del hecho de decir bueno la vida es así entonces voy a intentar disfrutarla lo mejor que pueda porque es como es no va a ser mejor porque yo la desee es la que es entonces cuando aceptamos a nuestros hijos tal como son las relaciones mejoran muchísimo wow pero claro eso cuesta es curioso que cueste tanto pero cuesta pero porque también nos cuesta aceptarnos a nosotros mismos es decir que que tenemos una idea a veces muy equivocada de lo que somos no nos valoramos y no no nos queremos entonces bueno al final lo que tú decías antes el hecho de la propia adopción como padres adoptivos puede ser una cosa que te creas que te destaca mucho pero también puede ser algo que tú sientas que te ha mejorado como persona y que te permite crecer y madurar ¿no? muchísimo entonces bueno yo creo que ese es el gran reto ¿no? aprovechar la experiencia para crecer todos juntos y que sea un ganar-ganar ¿no? exacto en relación con los hijos ¿no? y y en la medida que puede ser así pues maravilloso wow y y también o sea yo lo que veo esto es como se aplica en todos los temas en el tema del trabajo y de la familia o sea todas las dificultades son una oportunidad de aceptarnos como tú dices ser más felices sí, sí totalmente pero fíjate que lo que nos hace sufrir más es el tener expectativas que que nos impiden eso aceptar lo que hay porque claro es como que yo quiero alcanzar esas expectativas pero si no lo alcanzo ¿qué pasa? ¿no puedo ser feliz? con lo que tengo ya cuando a lo mejor lo que tengo ya es maravilloso es suficiente es perfecto ¿no? entonces nos hacen sufrir mucho las expectativas y lo lo que idealizamos de la vida ¿no? exacto quiere tener una una pareja maravillosa súper romántica súper cuando lo que tiene a lo mejor una pareja muy buena ¿no? con muchas cualidades positivas algunas negativas ¿vale? pero también tiene positivas ¿no? entonces yo creo que que este mensaje sí que vale para cualquier persona y para cualquier área porque verdaderamente si aprendemos a a reconocer nuestras emociones a calmarnos ¿no? y a poder reconocerlas del otro ¿no? porque fíjate que todo esto que yo hablo en una pareja si tú aprendes a aceptarla incondicionalmente no significa que lo quieras todo sino que ¿no? que lo aceptas intentas dialogar intentas llegar a acuerdos e intentas encontrar soluciones pero sin querer machacar sin querer cambiar sin querer controlar ¿no? que es lo que muchas veces se empeñan en las parejas y con una expectativa grandiosa de lo que debería hacer una pareja cuando bueno la pareja es lo que es ¿no? exacto somos seres humanos los seres humanos somos muy imperfectos ¿no? exacto y partiendo de eso yo creo que ya te digo que podemos tener tener vidas muy muy bonitas muy completas pero si lo que sentimos como bonito y completo no está idealizado ni gracioso ¿no? que lo aceptamos ¿no? tal como es entonces maravillas y en y en la crianza adoptiva pues todavía es más importante porque claro ahí todo es nuevo todo es diferente y tenemos que bueno nuestros hijos tienen que adoptarnos a nosotros y nosotros a nuestros hijos ¿no? exacto entonces podríamos decir que adoptar es aceptar ¿no? es que acepto con mi hijo pero eso significa que con todas las consecuencias tal como y y a partir de ahí construir ¿no? exacto ¿qué recursos existen para las personas que tengan curiosidad de este tema? ¿dónde pueden buscar? pues sí mira hay páginas de varias asociaciones muy interesantes ¿no? una de ellas es petales petales que tiene que ver con la con el tema del apego ¿no? y ahí yo he publicado en esta asociación en concreto algunos artículos ¿no? sobre el miedo de los padres o sobre cómo hacer las cosas y luego hay asociaciones por ejemplo que tienen que ver con el alcoholismo fetal hay una que es Afasaf que yo ahí he publicado en YouTube algunos vídeos ¿no? de cómo relacionarse con los hijos y tal y y hay otras como Visualtea o no me viene el nombre pero vamos hay varias ¿no? de alcoholismo fetal que tienen mucho que ver con este tema de las dificultades en la adopción ¿no? y y luego hay hay libros vamos han ido publicando cada vez más cosas y hay algunos profesionales cada vez también más buenos ¿no? pero vamos que yo cualquier persona que quiera conectar conmigo va a preguntarme dudas o libros o lo que sea puede hacerlo a mi correo electrónico si quieren que es ignacio diazcarvajal arroba gmail.com o bueno sí o por ejemplo también tengo ahora un Instagram que es ignacio diazcarvajal guión bajo adopción ¿no? que ahí se pueden poner en contacto y luego está a través de mi página blog de películas opción poniendo eso en Google se encuentra sin ningún problema la primera en la lista ¿eh? y bueno ahí hay muchos recursos también de películas ¿vale? ¿cuál es la página de tu libro? ¿cómo se llama tu libro? mi libro es Cine y Adopción una película para familias adoptivas y acogedoras ¿no? y este libro no está en internet está todavía en papel ¿vale? es decir que se puede comprar por alguna librería ordinaria porque lo distribuye la editorial de España ¿no? pero mi blog sí que hay como 500 películas es decir que hay muchos recursos ahí para gente que tenga interés en encontrar películas sobre diversos temas que le puedan servir para profundizar en la adopción o incluso si tienen hijos o tienen familias adoptivas pues poder compartir con ellos a través de las películas ¿no? que es un medio muy interesante ¿cuál es el blog? ¿dónde se consigue? el blog es poniendo en Google películas y adopción como las dos ideas películas y adopción pero vamos el enlace es películas y adopción en blogspot.com pero ya te digo es mejor casi buscarlo por Google y te sale el primero ¿eh? perfecto ¿hay algo más que te gustaría mencionar antes de cerrar? bueno sí que la adopción es algo maravilloso ¿no? que siempre seguirá asistiendo porque la familia es maravillosa y que para que no se complique que la gente busque estos apoyos ¿no? para entender mejor su situación y para poder darle una salida buena ¿no? a su experiencia adoptiva porque siempre va a haber adopciones aunque sean informales ¿no? a través de gente que educa a sobrinos o a nietos o ¿sabes? que eso son también adopciones ¿eh? e incluso fíjate también son adopciones hasta cierto punto en las familias reconstituidas pues los padres que tienen que criar a hijos de su mujer o de su marido ¿no? que desde chicos a lo mejor los han criado y los han tenido como hijos ¿no? y eso son adopciones informales pero son adopciones exacto entonces bueno pues hay mucho que se puede seguir haciendo y mejorando y que la cultura de la adopción la gente aprenda a comprender mejor ¿no? a los niños y los problemas que tenemos las familias adoptivas wow que interesante muchísimas gracias José Ignacio la verdad que yo estoy en asombro al tomar toda esta información muchas gracias como pienso que pues a todos nos afecta aunque no seamos padres adoptivos todos tenemos esta experiencia de la dificultad para la comunicación sí 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 y nos falta ese ponernos en el lugar del otro más para comprender y intentar no reaccionar ¿no? negativamente que es lo que podemos hacer ¿no? que nos peleamos que nos enfadamos que discutimos y más ponernos en un lugar de decir bueno ¿qué le pasa a esta persona? para que él no pueda o que me haga esto o lo otro y cómo ayudarla a que nos llevemos mejor o que nos queramos o que exacto pues muchísimas gracias gracias por este ratito la verdad que por lo menos para mí ha sido bien me ha ayudado a eliminar mi proceso de pues de relaciones con todo tipo de personas pues tengo fe que los que nos escuchan también podrían estar aprendiendo algo sobre toda esta experiencia muy bien los que nos escuchan saben que vamos a estar en la página de sanacionpr.com y en todas las plataformas de podcast a través de sanación podcast pues muchísimas gracias y que tengan todo buenas tardes buenas noches venga buenas noches gracias